¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien Y para seguir con otros personajes Dicen por ahí que Dios Los hace y ellos se juntan ¿Pero qué pasa cuando no se pueden juntar Porque uno anda profu, digo Escondido? Bueno Pues que no se juntan, pero sí se defienden Y es que escuche lo que dijo Dante Delgado Acerca de Ricky Ricky Escondidín en otro país Persigue políticamente A nivel nacional Al segundo personaje Más importante del país De Ricardo Anaya Por ser el mexicano más conocido ¿Qué? El segundo mexicano más reconocido Es Ricardo Anaya No, 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 yo tengo otros datos A mí no me engañas Dante, el mexicano más conocido Hoy en día es Checo Pérez El canelo, el chicharito Salma Hayek Espérame, hasta medio metro Es uno de los más famosos que Ricardo Anaya Por favor no digan salabas Es cierto Ese es seguro, güey Seguro Seguro Pero el segundo personaje más famoso En la política mexicana Es el pene de babo Ah, sí Que curiosamente mide lo mismo que medio metro Pero ¿sabes qué? Lo mismo de grueso que medio metro Pero bueno Igual De cabezón Sí, exacto Igual se refiere a que es el segundo personaje más importante del país Si volteas de cabeza la lista de personajes importantes Entonces sí queda como en segundo lugar Sí Yo siento que Dante debería de dejar de decir esas cosas Y mejor preocuparse porque su divina comedia no da mucha risa Que digamos Exacto Ah, es otro Ah, no, perdón, perdón, Dante Ahora, te digo a mí a qué me huele, Eduardo Me huele a que Ricardo Anaya está a punto de unirse al Movimiento Ciudadano Probablemente vestido de yoagui y tocando la flauta amarga, ¿no? Eso sí lo quiero ver A Ricky Ricky disfasado de yoagui Honestamente, si no fuera por este comentario de Dante Ni Ricardo Anaya se acordaría de Ricardo Anaya, por Dios Ahora, lo que sí es nota, noticia, pues Es que hace como dos años que nadie decía algo bueno de Anaya Así que está bien Está bien Bueno, México tal vez todavía no sea como Dinamarca Ajá Pero todavía no, pero hay que tener paciencia y dar un voto de confianza Lo que sí es que Corea del Sur ya es como México Sí Chequen nada más el restaurante de tacos que acaban de abrir allá Que tiene el nombre de muchísimos conocidos nuestros Y de usted también, estoy seguro, mire ¿La taquería qué, perdón? Muy bien, muy bien La taquería pendejo Así es Y como son auténticamente mexicanos Cada taco incluye un 50% de posibilidades de que te dé diarrea Exacto Ahora, a lo mejor en Corea creen que pendejo significa te quiero mucho o algo así Igual ni malentienden la palabra ¿Cómo crees te quiero mucho? Exacto ¿Cómo eres te quiero mucho? Me gusta el concepto, ¿no? Mira, dirá lo que sea, para mí se me hizo extraño que el gerente de ese restaurante no fuera Antonio Atolini Que tiene parientes coreanos, por eso lo digo Ah, qué bueno que parientes coreanos y no parientes como él Te quiero mucho Bueno, dicen que si llegas diciendo que votaste por Morena Tu primer orden de tacos es gratis Porque sí Porque sí son dueños Por estar del lado correcto de la historia Ajá Bueno, pero adentro de la taquería y para ir acorde a la temática Hay puros cuadros de Donald Trump Exacto, exacto De hecho, ni siquiera venden tacos O sea, nada más lo hicieron para que vayas y quedes como Te quiero mucho Sí, sí, sí Oye, pero dime una cosa, Estaca, con toda confianza Yo tengo cara de coreano Porque a mí a cada rato me dicen el nombre de la taquería Ah, pero nomás tantita, nomás poquita Bueno, amor Ahora, yo pensé que era la cadena de tacos de algún presidente ¿Eh? Del pasado Sí, alguno Sí, sí, sí Lo que sí es que son tacos con sushi No me digas Con sushi No, con sushi 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 Y yo prefiero ahorita ir con Sofía Rivera Torres A los espectáculos Bienvenidos ¡Jua! 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 ¡Ándale! ¡Ah! Alguno tenía que salir ¡Ay! Con llamas Con llamas y todo Bien caliente El estaca como siempre Muy bien Oigan, resulta que en la academia No solo ensayaban y cantaban Sino que también Se divertían a lo grande Y con la grande Toñita nos confiesa que tuvo algunos encuentros románticos con Jair Y hasta nos cuenta con qué cargaba el muchacho Miren Insinuaron que a lo mejor andaba con Jair Y yo por respeto Dije que no ¿Pero si anduviste con él? Sí ¡Eso! Fuertes pues Bueno, sí, allá adentro también Fuertes declaraciones En exclusiva El 1 al 10 ¿Cómo estuvo Jair? Estaba sabroso No, no, mi compadre es garantía Es garantía Calza, calza grande mi amigo Es cierto Hay rumores que pasa eso Miren Les voy a decir una cosa Yo lo disfruté Yo lo gocé Yo lo sabrocié Yo sí puedo decir como estuvo Y para mí estuvo sabroso ¡Ay! Ya la amamos Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma No, no, era mi amigo ¿Por qué no pasó más? O sea, tuvieron esta noche Porque mi amigo es bien pirujo Yo creo que... ¿Qué? Pero me acuerdo de ti Que su amigo es bien pirujo Dijo Se me desgarra Así va la versión para Jair, ¿no? Oye, es que Toñita sabe Que quien come callado Come dos veces Pero pues como a la comadre Ya no se le volvió a armar Por eso ya soltó la sota Por eso ¿Sabes qué? Al escuchar esta anécdota A mí esto se me antojó meterme ¿Eh? A la academia A la academia Con cruzar ¿No? En una de esas conozco a alguien así Adelante Ay, en una de... Alguien grande Un chiludo para ti Exacto Para mí solito Para mí que la próxima edición de la academia Va a ser una competencia entre Juan Entre Gabriel Soto Entre Zague Babo, Jair y Alfredo Adame O sea, Alfredo Adame Porque pues alguien tiene que perder, ¿no? Pero ya es lo que le pasa a Adame A mí me da miedo Que entre todos le den una vergüenza O sea, le va a ir de la... Qué mal Le va a ir de la... Oigan, bueno Toñita, a ver Jair y John Ackerman Tienen una cosa en común con Toñita ¿Qué? Todos viven de la academia Exacto Sí Sí, sí, sí Oye, mira Muy interesante lo de Jair y todo Pero yo sigo con la curiosidad De cómo la tiene Erasmo Catarines Por ejemplo ¿No? Me gustaría saber Yo también Como que la manzanita y eso Sí, me da curiosidad Exacto Y saben que finalmente cortaron Porque como Jair calza grande Toñita tenía miedo De que la lastimara Las cuerdas vocales No, no, Sofía Espérate Espérate Sí, no, no vaya a ser No, Jair es tremendo Primero lo primero Hasta Erasmo Catarines Le dio sus arrimones ¿Ah, sí? Hasta Erasmo Ay, qué suerte del Erasmo Qué barbaridad Jair A ver Y millones de personas Siguen esperando La segunda venida de Cristo Y aunque esperar una venida Siempre tienen los suyitos Sin duda Hay algunas otras personas Que ya no esperan nada Porque para ellos Cristo Ya regresó En forma de un conocido Artista inglés Chequen El bodichito Pasan Aquí, mira Ah, sí, sí Y el Rosario ¿Qué me dice? Ese Cristo está medio raro, ¿no? Se ve bonito, ¿verdad? Sí Es que ese Cristo Tiene cara de Harry Styles Y ya andan todos aquí Queriendo arrodillarse Ahora sí, bien religiosos Con razón Con razón, Sofía Los muchachos de hoy en día Se arrodillan cada vez más En la iglesia Precisamente Para lograr al creador Sí Precisamente Mira, tal vez no es Diosito Pero a muchas personas Les encantaría recibir Las bendiciones de Harry Tengo la certeza Qué barbaridad Bueno, al ver esto No necesité que fuera Sábado de Gloria Para acabar todo mojado Ay Me dijo Eduardo Ojalá fuera Pascua Para buscar esos huevitos Y mojar bien Bien antojadizo El video baby Ay, es que me encantan Los domingos de Pascua Qué barbaridad Qué bien Bueno, pues muchas gracias México Gracias a ti Sofía Y vamos a los deportes De este lado Una vez más Con José Ramón San Cristóbal En ausencia De Gabriel Lagraz Ah, ok No te olió como a pañal quemado Ahorita que desaparecí Y aparecí Mira Venga Ahí Ya Otra vez huele a pañal quemado Explícame No Ahora huele a pollo El pollo briseño Es un chiva hermano Muy querido Tanto así Que no puede Ni siquiera ir por la calle Sin que le recuerden Lo mucho que lo quieren Porque vea usted A la afición chiva Haciendo Pues lo suyo De Guadalajara Si no tuviera novia Te daba un beso pollo Si no tuviera novia Te daba un beso pollo Y por novia Se refiere a su compadre José Luis Que venía ahí Exacto Ahora Como es el pollo briseño Nada más le iba a dar Un beso de piquito Bueno De piquito con té Ajá De piquito con té Ya entendí De piquito Exacto Yo solo digo Que por un beso Del pollo briseño Si vale la pena La cortada de la novia ¿Qué? ¿Qué? Yo me desaño Lo que si noto Es que la afición chiva Lo quiere mucho Aunque bueno La verdad es que La afición chiva Le dicen lo mismo A cualquier hombre Que me pasaron O sea Es normal Está bien Pero no les parece Una ironía Que uno de los chivas Más queridos Sea un pollo ¿No? Sí Sí, sí, sí Y de hecho Ese aficionado Habla un poco La ligera Chulando al pollo briseño O sea Ni que fuera Héctor Herrera Exacto O el picolín Palacios O sea Tampoco Ni que fuera Moisés Muñoz Güey Velo Por Dios Correcto 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 Pero esa es la diferencia Entre los chivas Y los americanistas Porque a un americanista No le importaría Haber tenido novio Le daba el beso Al pollo Exacto Y de hecho ¿Sabes qué? Le quiere dar un beso Al pollo Digo No sería la primera vez Que un hombre en Guadalajara Le dé un beso a un pájaro ¿No? O sea Es cosa de todos los días Te digo Son costumbres del lugar Así es Bueno En otro orden de ideas ¿Usted le pone nombre A su pene? ¿Eh? Sí Bueno Si no No se preocupe No es el único Si se lo pone Al regresar Le tenemos Nombres para el pene Con Eduardo Iniesta Aquí lo esperamos Rey Anaconda y yo No se mueva Esto es ¿Qué importa? Es como la del babo Pues mira Más o menos Como que nos confunde Qué fuerte Sí duelen los sentones ahí Amigos Fíjense que el otro día Leí un artículo Que aseguraba Que el 70% De los hombres Le ponemos nombre A nuestro pene Yo estoy dentro De ese 70% Averiguamos si esto es cierto Miren a quién me encontré Por acá Al mismísimo Alcalde de Ciudad Neza Adolfo Cerqueda Me entró una duda ¿Te entró? ¿Y te entra muy seguido La duda? Soy reportero A cada rato Leí un artículo Que dice Que el 70% De los hombres Le ponemos nombre A nuestro pene ¿Tu pene tiene nombre? Sí Fitito ¿Y por qué Fito? Porque bueno Mi nombre es Adolfo Y entonces cuando era niño Me decían Adolfito Y entonces dije Bueno Fitito está bien ¿Cómo se llama el tuyo? No El mío no tiene nombre La verdad Ahorita lo bautizamos No hay problema Como así como le pones El nombre a un hijo Tendrías que pensarlo muy bien Para no equivocarte ¿Tú no le has puesto Nombre a tu pene? No Le han puesto nombre A otras personas ¿Cómo le han puesto? Uno solo De que la locomotora Y cosas así Pero ¿Le hace chuchu? Creo que sí Creo que es por eso Pues yo no le pongo Nombre al mío Pero tal vez Al de mi novio sí Cuando está dormido Cuando está dormido Panchito Cuando está entrando en acción Pancho Y ya cuando está dando duro Así Se llama Don Pancho ¿Cómo no? Con respeto chingada Es como que el ego dice Ah huevo mi verga Entonces que huevo Te quieres comer a Pepe Ya sabes O sea no sé Suena romántico ¿Te quieres comer a Pepe? Me toca entrevistar por primera vez a Kuno Entonces busqué un escenario que le gustara La pistola Sí, yo sí le pongo nombre Yo sí le puse nombre ¿Cómo se llama tu pene? Es que yo me llamo Kuno Guillermo Entonces yo le digo memín Pues si estoy en la calentura Pues si digo como mamá Meme el memín Es como una rima Andaba necesitando un sexólogo Que me encuentro alcandia ¿Por qué crees que los hombres Le ponen nombre a su pene? El mío no tiene nombre Pero muchas personas en efecto Generan una relación Con el tamaño de nuestro pene Con compararlo con la gente Y entonces yo creo que de ahí viene ¿Tienes perlas o qué eran las perlas de arriba? No son perlas Es como la del babo Pues mira más o menos Como que nos confunde Qué fuerte Sí duelen los centones ahí Ese es el titano cheto colosal ¿Hace o no era su nombre? Impresionante Le quitaría el titano Le dejaría nada más el cheto Me ardió muchísimo Que Kuno haya dicho Que mi cheto no estaba chido Y se lo voy a mostrar al público Sí, por favor El titano cheto colosal Ahí está Nombres para el pene ¿No? Sí Tranquilo, Eduardit El mío se llama Ricolino Pero bueno Este A ver Ahora díganos Díganos, díganos rápidamente ¿Qué tipo de bebidas Son estas? Coca de piña Ah, perdón Cocaína O coca cero Resultados que da el gobierno Oh, que la canción Eso es falso Pero volvemos al final feliz ¿De qué importa? Vuelve Kid El auto increíble Construye el auto Un gran final feliz ¿Verdad, Sofía? Sí, pero ahora es esto A veces no hay peor enemigo Que los amigos O no, amigo No, yo me refería Como en el caso De Calderón y García Luna Por ejemplo O en el caso De estas personas A ver Qué mala onda Lo curioso Es que no es Ni lo más mojado Ni lo más pegajoso Que han dado Por ese hacienda Porque ahí viaja Iniesta Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches